En un sueño de luz, una esperanza, olor de Patagonia y Cruz del Sur Que mis hijos y los hijos de la gente puedan quedarse, crecer y progresar Que no sufra lo mismo que nosotros, que tuvimos un día que mirar Aquí me quedaré, aquí verán los míos, el paisaje del río que yo vi Aquí mi voz se atorará algún día, gritando Patagonia soy de aquí, soy de aquí Mi viento ya me dio ciudadana mía, para vivir aquí, para ser una de aquí Mi corazón, mis manos, mi conciencia, construyen poco a poco el poder de ti El río me ha enseñado la fotografía, que no mirar atrás de conmigo Aquí me quedaré, aquí verán los míos, el paisaje del río que yo vi Aquí mi voz se apagará algún día, gritando Patagonia soy de aquí Aquí me quedaré, aquí verán los míos, el paisaje del río que yo vi Aquí mi voz se apagará algún día, gritando viento a mi voz soy de aquí Katagonia soy de aquí SoBeá que yo vi SoBeá que yo vi Así me quedaré SoBeá que yoweighte